Siempre te fui leal. Una palabra de tu boca siempre valió más que el resto del mundo para mí. Pero siempre actuaste como si yo no estuviese aquí. Casi siempre olvidas que eres mi esposa. Mi amor. Pero ahora todo ha cambiado. Todo. Con este documento de libertad también libero mi amor por ti. Este será el día en que mi debilidad y mi amor por ti se acaban.